Hola amigos Hoy voy a cantar mi canción favorita en español Se llama Lo que conseguimos A ver, vamos Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No crees que no valió la pena No crees que no eres importante Al contrario, te amé con toda el alma No crees que no valió la pena No crees que no perdimos esto Que no suele, que no suele solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva al viento Se lo lleva al viento Lo que construimos se acabó 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 No existe, lo que un día consumimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarlo Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Yo no aprendí a soltar amores Lo que construimos Lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Que naran viento Te lo llevar viento Lo que construimos No puedo Nos vemos en el próximo video Esto es muy muy complicado No puedo Voy a pecer Soy un momento ¡Gracias!